La emoción y el espectáculo continúa en los lunes de Arena Puebla, y llega este reglador, directamente desde Atlixu Puebla, recibamos a Guerrero Maya Junior. ¡Ha llegado uno de los máximos ídolos de la lucha libre mexicana, el exótico número uno, la freta salvaje, la vida en rosa, ¡Máximo! Para completar esta tercera técnica espectacular, él, y seguirá siendo, el ídolo de todos los niños, Atlantín. La emoción y el espectáculo continúa en los máximos ídolos de la lucha libre mexicana, a invadir esta Arena Puebla, con equipo completo, la PC negra, aparece, más apesivosos que nunca, y llegan a este cuadrilátero, el luchador más rápido de México, ¡Perrino! el 440, ¡Negro! ¡Negro, Negro, Casas! Y el rey de Caguancón, ¡Míster Niebla! Señoras y señores En un encuentro entre levos Australianos Lucharán a ganarlos de tres caídas Y sin límite de tiempo Como capitán en la esquina técnica El ídolo de todos los niños ¡Aplandín! Como capitán en la esquina ruda La bestia badeante ¡Míster Niebla! Gran batalla, semifinal Desde la Arena Puebla Llega la peste negra De todo sostenal De Mugre Y de Rudeza Nuevo Caza, Copelino Y Cristian Miela Para enfrentarse una sesión muy muy interesante Con Máximo, con el Guerrero Maya Junior Y su capitán Atlantis Regresa la bestia negra para impartir justicia En esta batalla En relevos australianos Acá van a ganar dos de tres caídas Bien, aquí el pelino cuando aparecía Y el navideño Aunque así lo diga la vestimenta Pero Santa Claus No se promete de esa manera Seguramente es el impostor El que está detrás de esas barbas De Santa Claus Escuchamos, es Mr. Niebla Ha tratado de ponerle velocidad El Guerrero Maya Por su terreno que conoce muy bien El pelino Aunque se desentiende de las acciones La voz de mando de su hermano El Negro Caza Entra para La tarde de regreso a Cristina El Guerrero Maya Y el que ya viene con muchos recursos Con toda la intención de acabar con sus rivales Es Atlantis Estos dos que se conocen muy bien El Negro Caza Y Atlantis Y ahora Máximo Llegando, aplastando Pero como cualquiera De los duendes que buscaría A este Santa Claus Reventando Mr. Niebla El golpe de antebrazo directamente Para poner la cosa mucho más tranquila Y Máximo Siendo el más asediado Cuidado, cuidado Que lo tiene entre sus manos Y se alcanza a salvar Peculiar el estilo de los dos luchadores El estilo exótico de Máximo Se le incomoda a muchos Pero creo que a Mr. Niebla no tanto Por lo pronto Buena izquierda De parte de Mr. Niebla No sé si las barbas le estorben un poco la visibilidad Se ve en el cabello Pero va hasta la esquina Y ha conectado una estupenda plancha No, necesitó de trineo Para llegar hasta el objetivo Este Santa Claus Ya se llevó El primero que es Máximo Estaba quedando Después del conteo Que realizó la peste negra Y ahí está quedándose Más que aplastado El guerrero Maya Junior Está arriba Al cuadrilá Pero ahora Con este que es el negro Causa Terminándolo Así que con las espaldas planas El tercero vuelve a llegar Y esto se ha acabado A favor de los rodos Buena estrategia de la peste negra Más el pisotón Se lleva a Máximo Se conocen de maravilla Son una de las telcas más poderosas Más apestosas Del Consejo Mundial de Lucha Libre Y han logrado imponer su estilo Por más desagradable que sea su estilo En la primera caída Así que tendrán que Contrar muchos argumentos Máximo Guerrero Maya Y también Atlantis Para lo que viene En el segundo episodio Pues ahí está parte De la sorpresa que termina Dando aquí las espaldas planas El guerrero Maya Junior Que poco pudo hacer Desde la experiencia Que tiene el negro Causa Vamos a ir hasta la segunda caída Y Atlantis Que no ha podido aparecer Otra vez está abajo El negro Causa Le alcanza a dar El codazo Y ahora Mr. Niebla Lo está pisando Como si estuviera en la nieve Otra vez va hacia las cuerdas Para quienes salen Este aquí es Atlantis proyectado El Pelino Que empieza a gritar desde afuera Y el guerrero Maya Que simplemente le empieza a gritar A Mr. Niebla El dos contra uno Y llega el tercero Pelino y el negro Causa Simplemente No dejan solo A Mr. Niebla Y el castigo A la entrepierna Vaya que si es doloroso Sin que haya golpe Y otro más El raquetazo Un absurda Fulminante A este que es el guerrero Maya Junior Y mejor Y mejor Pide el relevo Por parte El Pelino Con eso Va a buscar la rendición Una situación Complicada Para Máximo Por lo pronto Pelino Sigue haciendo lo que quiere Con la humanidad De su exótico rival Ahora el ataque Han dosificado muy bien El esfuerzo Los rudos Han administrado muy bien Los releos Para sacar La mayor ventaja Posible En esto que es la segunda caída Y la tortura El tormento sigue Para Máximo Hay de besos a besos Y el de Máximo Este no le ha gustado Pero para nada A Mr. Niebla Le ha presentado Una de sus peores caras Le sigue doliendo Y por eso Esta rosa salvaje Este que es Máximo Otra vez Lo vuelven a pulir Y simplemente Va a quedar Pero con un Dolor de estómago Impresionante Guerrero Maya No alcanza a llegar Para hacer el relevo Y por eso La bestia negra No lo deja ingresar Porque el castigo Además es bastante duro Parece que es Máximo Y cuidado Que Mr. Niebla Si le alcanza a hacer El dos contra uno En el relevo Se lo llevan a la esquina Quiere regresar Este que es Máximo Y cuidado Que otra vez Le ponen un Está sejiendo Me parece que Hoy es una de las Noches más Complicadas Para Máximo Desesperado Atlantis Y el Guerrero Maya Esa esquina Porque no ha podido Regresar a dar el relevo Máximo Aunque ahora Pues lo está pagando Con la misma moneda A Mr. Niebla Se impulsa para Quitar del camino Al felino Pero ahora sale rebotado Y el que se involucra Ya de manera inteligente Es Atlantis Y también el guerrero Maya Cuidado Y parecía que Se llevaba el colazo Y le termina Resetando la medicina Máximo A este que es Mr. Niebla Otra vez El caderazo Sobre a felino Guerrero Maya Sebrazador El negro Casas Está en las espaldas Planas Y ya Se dice Se acabó Porque Mr. Niebla Que era el capitán Se había rendido Había quedado fuera Y esta es para Y esta es para los técnicos Y vaya manera De regresar En esta contienda Se había complicado Mucho Mr. Niebla Trata de esconderse Trata de refugiarse Pero es que Bueno Está en El peor lugar De la arena De la arena Si está aficionado Pagó su boleto Y ahora Creo que ya Se va repitiendo Se va a llevar Premio Se saca la foto Para el recuerdo Parece Santa Claus Apestoso Aquí Queda sorprendido Mr. Niebla Con el beso De Máximo Aprovecha muy bien Atlantis Para llevarlo a la lona Después el Nalgazo En favor De Máximo Y el tope Invertido En reversa Por parte del Guerrero Maya Resultó La fórmula Ideal Para que los técnicos En parte en la lucha Están de regreso Y también El negro Casas Apagar los platos Rotos Está atrapado En la esquina Neutral Y lo peor Está por venir Cuando parecía Que la cosa No podía ser Más complicada Para Esta peste negra Pues intenta Regresar Máximo Pero así Con el cabezazo Directamente A esa cara Llega el negro Casas Con esta experiencia A salir De la complejidad Otra vez Con el juego De cuerdas Intendería Hacia el frente La toma de manos La proyección Hacia el frente Este quinto En dos o tres ocasiones Otra vez Lo vuelve a tomar Este que es Máximo Se va sobre Felino Felino También sale proyectado El enganche Que había realizado Máximo De buena manera En dos ocasiones Lo vuelve a hacer Y viene Vista niebla Y cuando Máximo Se pone más feliz Que nunca Porque está En 62 Y quiere pedirle Su Navidad Otra vez Lo que busca Máximo Atrapado En esa esquina Neutral Terniela De todo ese espíritu Navideño Lo que Al cliente Lo que pida Si pide Máximo Lo va a tener Por parte De Míster Niela Empieza Bueno es que Si recordamos Ellos integraron En un torneo De relevos increíbles Una pareja Muy particular La de Máximo De Míster Niela Parece que Han tenido Flashback Y bueno Podrían Integrar Esa pareja Nuevamente En este 2014 Por lo pronto Llega El relevo Del Guerrero Maya En contra De un complicado Felino Hacia arriba Intenta el Felino Con su velocidad Pero lo vuelve a retener El Guerrero Maya Por la espalda El Negro Casas Se equivoca El Felino El raquetazo No era para él Y otra vez Llega con las tijeras El Negro Maya Junior Intentando Ir hacia el frente El que entra Es Míster Niela Otra vez Con la zurda De poder Le termina Sejando Hasta las amígdalas Y por ello Se burla Es Míster Niela Un mensaje Claro y directo Para la porra Presa La porra Que apoya Incomicionalmente Al bando De los Telegos Se lleva bien Inspirado Y vive un gran momento Está dispuesto A hacer lo que sea Para salir Con el brazo en alto Porque ahí Se le complica La velocidad Y la agilidad Del Guerrero Maya Ya lo saca De cuadrilátero Se dedica En su movimiento La porra Presa Yami También lo va De regreso Tranquilo Sereno Confiado A su esquina Sabe que El Negro Casas Puede Mantener el dominio Para los rudos ¿Cuántas veces No hemos visto Este enfrentamiento Entre Atlantis Y el Negro Casas Intentaba regresar El felino Quebrador Intentaba Este que era Para poder hacer En contra Y bueno A darse apoyo Entre Mr. Niebla El felino De una manera Muy peculiar Otra vez Lo estaba buscando Este que es Un Santa Claus Bastante errático Porque termina Con esta catapulta Quedando prácticamente Afuera del cuadrilátero Otra vez Con las patadas Si bien las patadas Y parece que se la traba Pero simplemente Lo dejó afuera A los tres rudos Que con los tres Pude Y regresó Este que es El Negro Casas Que lo proyecta En la esquina Y cuidado Que las patadas Les están recetando Atlantis Otra vez Las ranas Están regresando Este que es el felino Los están dejando Atrás Y cuidado El triple toque Está llegando Y los técnicos Se llevan Esta caída No, todavía no Todavía no llegó Los tres Parecía Sí, parecía Fue muy cerca realmente Pero los tres apestosos Lograron liberarse Antes de que llegara La cuenta Por parte De la bestia negra Ahí El característico movimiento Por parte de Mr. Niela Le quedó muy lejos Pero lo alcanzó Y ahora Atlantis A tratar de reforzar El ataque Hacia afuera del cuadrilátero Parecía que se habían llevado Esa caída Porque estaban Todos en contra De estos rudos Otra vez La de caballos Que están teniendo En contra de este Que es El negro casa Sin cuidado Que cuando la presa Busca A su objetivo Era complicado Y el felino Lo encontró Perdió mucho tiempo Máximo Para acabar ahí Con el negro casa Se anticipó muy bien El felino Ya le contaron Los tres segundos A máximo Y felino Ya también Le sacó la rendición Al guerrero Maya Junior Así es que La bestia negra Logró imponer Su estilo Sus condiciones Y han salido ya De manera Oficial Con el brazo en alto Después de esta batalla Final En la Acena Puebla Hicieron un gran esfuerzo Los técnicos Atlantis Un tope Importante Hacia afuera Del codilátero Para alejar De las acciones A Mr. Niebla Pero no fue suficiente Porque el negro casa Y el felino Se encargaron De máximo Y también Del guerrero Maya Junior A un toque Estuvieron los técnicos De poder vencer A esta tercia Bastante peculiar La bestia negra Pero termina Haciendo ellos Los que se llaman La lucha Alcanzando a regresar Quitarse todas las complejidades Por eso Pues la cosa es divertida Hay que celebrar En grande Y Mr. Niebla Se pinta solo Para celebrar Ahí muy cerca Del poste La victoria Es para los rudos Ganaron Dos caídas De tres Bueno Y me parece Que máximo Perdió mucho tiempo Se le vino encima El felino Y ya Había quedado Aturdido Después de esas patadas Y también La rendición En favor Del felino Después de la pausa Tenemos Gran batalla estelar Porque llega el volador Llega la máscara Llega el valiente Para enfrentarse A los invasores En la arena puebla